Las opiniones, críticas y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de sus panelistas e invitados. Televisora Nacional S.A. ni ninguna de sus empresas afiliadas tiene responsabilidad alguna sobre los mismos. Mesa de Periodistas Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas este miércoles 8 de junio. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí en Mesa de Periodistas, usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar en hora y media del programa de hoy. Hoy vamos a hablar del movimiento Vamos, el movimiento que impulsa la participación de ciudadanos en las próximas elecciones desde la trinchera de los candidatos por libre postulación. Ayer, sus máximos dirigentes, el diputado Juan Diego Vázquez y el diputado Gabriel Sirva, anunciaron de que reafirman, de que ellos no van a correr para la reelección como diputados. Esto fue uno de los compromisos que ellos adquirieron cuando presentaron el movimiento, porque ellos presentaron una serie de requisitos que deberían cumplirlos las personas que aspiraban a sumarse a Vamos. Y ellos ayer ratificaron que no van a correr para la reelección. La reelección definitivamente ha sido una figura electoral que ha deformado por completo la política, eso ha quedado claro. Por eso ha habido pedidos, múltiples pedidos, de que tiene que ser reformada, eliminada, desde cambios constitucionales. Ellos han dicho que definitivamente van a seguir en la lucha política, no se sabe desde dónde. Hoy el diputado Gabriel Sirva decía en Noticias M que no descarta que es de organizaciones no gubernamentales, desde el mundo académico. O sea, ellos van a seguir en su lucha, pero la reelección no va a continuar en la Asamblea Nacional. Algo que algunos sectores han cuestionado porque consideran que ellos han hecho un buen trabajo y que la Asamblea va a perder dos buenos diputados en tiempos donde los diputados son duramente cuestionados y dejan mucho que decir. También anunciaron que en los próximos días van a presentar algunas figuras, algunos de los ciudadanos que han aceptado el llamado y que aspiran a convertirse en candidatos desde la libre postulación. También vamos a hablar del balance que hiciera la ministra de Educación del primer trimestre del año escolar 2022, luego de dos años de escuelas cerradas y de educación virtual. El diagnóstico hecho por la ministra, alarmante, niveles de deserción impresionante, ausentismo, ausentismo escolar, altísimo, deserción escolar, alarmante, problemas de escritura y de lectura, desnutrición infantil incluso, el rol de los docentes, qué papel están jugando los docentes ante las nuevas exigencias. Bueno, hoy vamos a hablar con Nibia Roxana Castrellón, ella es especialista en temas educativos, incluso la ministra de Educación habló de que el COPEME, del cual Nibia forma parte, tiene una figura, una herramienta que permite identificar con tiempo la posible deserción escolar y que ésta va a ser aplicada en diferentes escuelas para tratar de retener a los estudiantes. Nibia Roxana Castrellón nos va a explicar de qué se trata, cómo se puede aplicar y la necesidad urgente de establecer mecanismos para que los estudiantes no abandonen las aulas de clase. Al final de mes, periodistas, dedicar algunos minutos a lo que hace noticia hoy, algunos temas. Vamos a hablar del veto a la ley del lago Bayano, de la polémica ley del lago Bayano y que el 30 de junio vence el valet digital. Creo que es un momento también para hacer una reflexión de los subsidios. Bien, estos son los temas. Presento a quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Sabrina Bacal. ¿Cómo estás, Sabrina? Buen día. Buen día. Buen día a todos los oyentes de Mesa de Periodistas. Fernando Martínez. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy bien. Saludos a todos nuestros oyentes. Bien, ayer los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva hicieron una conferencia de prensa en el parque aledaño a la Asamblea Nacional. Reiteraron, reconfirmaron su mensaje de que no van a correr a la reelección. O sea, no van a seguir en la Asamblea para las próximas elecciones. ¿Dónde van a estar para seguir su lucha política? Todavía se desconoce. Hay quienes dicen que van a seguir en otros cargos, van a aspirar a otros cargos desde la plataforma todavía de candidatos independientes a la libre postulación. Pero ellos quisieron enviar este mensaje para dar espacios a otras figuras que quieren sumarse y que han conseguido que a través del movimiento Vamos, han podido exhortar a algunos ciudadanos a que participen de la política desde las candidaturas independientes. Incluso anunciaron que en los próximos días van a presentar estas figuras. Vamos a escuchar a ambos diputados en el día de ayer cuando explicaban el cumplimiento de su compromiso de que no van por la reelección. Vamos a escuchar la palabra de ambos diputados. Demostrar que la política es un servicio y no servirse. Y la mejor forma de mostrarlo es teniendo la posibilidad electoralmente de reelegirse, decidir no hacerlo por cumplir con nuestra palabra. Nada debe mandar un mensaje más fuerte que ese. Estamos haciendo lo difícil y lo correcto, no lo fácil y lo que nos mantendría aquí por cinco años más, haciendo un buen trabajo sin duda alguna. Sin embargo, vamos a estar todos analizándolo justamente en el tapete. Se han abierto las postulaciones, estamos viendo quiénes están postulando, estamos trabajando con los candidatos que vamos para poder postularlos, pero no. Yo en este momento estoy analizando todas las posibilidades. Yo estoy evaluando las otras opciones. Como mencioné, compromiso de no reelegirme, quiero cumplir con mi palabra. Quiero apoyar a los candidatos de Vamos. Hay otras alternativas sobre la mesa, incluyendo no continuar políticamente en un cargo de elección popular, sino desde el sector ONG, el sector académico, apoyando a organizar a las personas de Vamos, dándoles mis comentarios, sugerencias cuando lleguen a esos puestos, mis asesorías, mi apoyo. Pero no he tomado una decisión aún. Y no la hemos tomado porque justamente estamos definiendo en estas semanas quiénes van a ser los candidatos. Ya estamos cerrando las entrevistas con diferentes candidatos a diputados, alcaldes, gobiernos locales, y pronto vamos a dar claro cuál es la oferta electoral en el 2024. Bueno, hay quienes han dicho que esto puede ser un error, que dos candidatos que la ciudadanía han calificado que han hecho un buen trabajo, que dos, perdón, dos diputados que han hecho un buen trabajo dentro de la Asamblea no deberían abandonar la Asamblea. Sin embargo, ellos reiteran que van a cumplir con su palabra dada de no reelegirse, de no buscar la reelección, y que van a dar espacio y van a apoyar a otros ciudadanos que sí pueden sumarse a su esfuerzo de tratar de cambiar la política desde la figura de la libre postulación. En los próximos días se van a conocer estos ciudadanos. Sabrina Bacal, ¿qué te parece la decisión de ambos diputados? Mira, yo creo que tal y como lo dijo Juan Diego en el pedazo que eligieron, tomaron el camino correcto, no el camino fácil. No tengo ninguna duda de que si ellos se lanzan para la reelección, consiguen una curul, ambos, sobre todo el diputado Vázquez. Sin embargo, ellos pusieron por encima el compromiso de no buscar la reelección, de cumplir su palabra, y yo creo que eso también ha sido parte de un cálculo político, porque la autoridad moral de ambos diputados ha residido precisamente en que han podido mantener su palabra. O sea, cuando han tenido que enfrentarse a colegas en el hemiciclo, su diferenciación frente a ellos es que ellos sí han cumplido su palabra. Entonces, todavía faltan dos años, y ¿qué pasaría con esa autoridad moral? No solamente frente a los ciudadanos, pero también frente a sus colegas, si ellos de alguna manera se convirtieran en uno más, en uno más que promete y no cumple. Yo creo que la reelección inmediata en el cargo de diputado y en general en todos los cargos desvirtúa los objetivos reales de la política, que es servir y no servirse, porque uno siempre estaría pensando en de qué manera puede continuar. Evidentemente, la Asamblea pierde dos voces importantes en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ellos también están dando otra lección al país, y es que el verdadero liderazgo no está en, digamos, en llenarse de logros y egos, sino en crear personas que puedan seguir tus pasos. Y yo creo que eso es lo que ellos están haciendo, o es lo que yo percibo están haciendo con el movimiento Vamos, no continuar ellos siendo el centro de la lucha anticorrupción, o como lo llamó Harry Brown, una bancada anticorrupción, un movimiento anticorrupción, sino crear nuevas figuras, enseñarles lo que ellos han aprendido, porque además de los ideales, hay todo un aprendizaje, digamos, de pragmatismo, de cómo uno se maneja y opera estratégicamente en un ambiente donde no tienes mayoría, donde tienes que mirar bien en qué momento algunos de tus compañeros o colegas pueden ser aliados. Así que creo que la Asamblea sí pierde dos diputados para el próximo periodo, muy valiosos. Sin embargo, creo que el país ha ganado dos líderes que cumplen su palabra. Así que a mí me parece que es una decisión que, si bien al corto plazo, al mediano plazo va a generar un vacío, al largo plazo va a fortalecer la figura de ambos. Es lo que creo. Nando Martínez, buen día. Buenos días. Yo tengo, desde la política, no al margen, una posición un poco diferente. No, o sea, aquí lo que se ha ratificado es que los seres humanos somos esclavos de nuestras palabras. Y, bueno, ellos estaban o están en la disyuntiva de honrar sus palabras en campaña y con eso dar un ejemplo al resto de los ciudadanos. Eso está bien, lo aplaudo. Pero siempre en esto, la primera pregunta que uno se debe hacer, al menos desde mi perspectiva, es cuáles son los objetivos de un acto político como ese. Porque sí, para, porque es que la política debe separarse del romanticismo. Yo siento que hay un poco de visión romántica, ahí hay algo, y la real política es, tristemente, pero es otra cosa. Y si el objetivo, vuelvo al objetivo, el objetivo esencial, principalísimo, es cambiar la forma de hacer política para cambiar el país, la respuesta que tenemos que buscar a esa pregunta sería si esta acción efectivamente no en términos de inmolación política va a tener esos resultados. O qué estoy haciendo yo para que ese objetivo principal se cumpla a pesar de que yo ya no esté ocupando X o Y puesto en la política. Esa es mi forma de razonar, desde luego. También la otra cosa que diré es que la forma de actuar en política en nuestro sistema liberal, nuestra democracia liberal, son los partidos políticos. Ellos han decidido constituir un movimiento, pero ese movimiento, mientras no tenga una estructura orgánica y una estructura territorial visible, reconocible, no deja de ser más que una especie de práctica política. Lo que han hecho nuestros amigos Silva y Vázquez es abrir como una especie de cabildo. Ellos se sientan en un parque, primero en el Parque Urracado, ahora en el Parque Remón Cantera, no sé dónde es eso, y bueno, organizan como en la época en que todo se podía hacer, toda la política se podía decidir desde las bancas del Parque de Santana. Es que la política cambió y cambió el país, etc. Entonces, yo lo que siento es que hay una visión un poco, no quiero ser duro, porque igual que Sabrina y que otras personas, reconozco el valor de estos dos diputados y reconozco su aporte, pero yo siento que hay un poco de ingenuidad en la forma en que se está articulando esta propuesta y esto hay que meterle un poco de estructura, de armazón para que pueda resistir el torbellino que viene, porque esa es la otra cosa. Yo, el anuncio de ayer, algunos diputados ya lo deben estar celebrando, porque en política uno no regala el espacio que uno ha conseguido a pulmón, y cuando tú dejas un espacio, alguien lo va a llenar. Entonces, tampoco regala la acumulación, tú no haces un diputado de la noche a la mañana, a estos diputados cuando llegaran a la asamblea, no sabían ni cómo se hacía el orden del día, ni cómo se ponía una ponencia, ni cómo se hacía esto. O sea, estos son procesos en los cuales se requiere una acumulación y lo que está pasando, y eso no es una cosa de que, bueno, ahora yo me voy y te entrego aquí, en esta cajita está mi acumulación y aquí está mi experiencia. No, eso no funciona así. La política, por eso es que yo he criticado mucho a las personas que van de la nada a la candidatura presidencial. En la política se va subiendo escalón por escalón. Muy rara vez, no diré que no, ocurren que aparecen personas que dan el salto de la nada a la candidatura. Eso pasó con Fujimori en Perú, eso pasó con Serrano Elías en Guatemala, ha pasado con muchas figuras políticas mesiánicas que de la noche a la mañana irrumpieron en la política. Pero puede pasar en Colombia, ¿no? Puede estar pasando con el señor Hernández. Con el señor Hernández, correcto. Pero efectivamente, pero eso es muy raro. En general, la política se construye ladrillo a ladrillo. Y toma tiempo. Bloque a bloque, experiencia, espacio, se van ganando los espacios, se van subiendo los escalones. Entonces, yo siento, a riesgo de que me digan criticón, que hay un poco de amateurismo político o de ingenuidad. Y, por ejemplo, este anuncio de ayer no debió ser ayer, debió ser cuando los diputados, en mi opinión, cuando los diputados tuvieran a quienes visibilizar como su relevo. Pero ellos han dicho, no, nosotros nos vamos, la bancada, cuando salgamos, habrá otra y podremos ser mayoría, pero yo todavía no he visto quiénes son, de dónde salieron, o eso con qué... Entonces... Eso viene ahora, ¿no? Ellos ya lo dijeron, que los próximos días van a presentar los nuevos rostros de los independientes. Yo, bueno, ¿está bien? No, es que no quiero pecar de excesivamente crítico, pero sí creo que no hay una... Y, desde luego, diré lo que dije al inicio, ellos se comprometieron a no ir a la reelección y están borrando su palabra. Que es importante. Yo espero que sepan utilizar esto como un ejemplo para crear una nueva noción de cultura política en el país. Correcto. Porque también ese cumplimiento de la palabra al final puede quedar diluido en el torbellino que viene. Yo entiendo que tú alertas los peligros de perder dos figuras tan relevantes en la asamblea, pero definitivamente yo creo que lo que ellos están presentando es la forma de hacer política adecuadamente. Y creo que eso asusta en un sistema donde tradicionalmente la maliantería es lo que se impone en la política. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Definitivamente hay un mensaje contundente que se está enviando. Ojalá el ciudadano, que es el votante, lo compre. Sabrina, sé que tienes comentarios. Hola, Sabrina. Hola. Hola, 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 hola. Volví, volví. Yo no creo, Nando, que no haya habido un cálculo político acá. O sea, puede ser que no coincidas con el cálculo político, pero sí lo hubo. Yo creo que ellos efectivamente hicieron el diagnóstico de que su autoridad moral y su imagen reposa y se fundamenta en esa capacidad que tienen de cumplir la palabra. Y no olvidemos que en los últimos meses, ya cuando se aproximaba el periodo en el que los candidatos de libre postulación tienen que empezar a recoger firmas, que bueno, que con una intención los partidos pusieron de manera muy anticipada a lo que tienen que ser ellos, ya había mucha gente preguntándoles a ellos dos, ¿se van a reelegir? ¿se van a reelegir? ¿van a cumplir su palabra? ¿van a cumplir su palabra? Entonces yo no creo que la decisión sea una decisión meramente romántica o una decisión de inmolarse. Yo creo que la decisión de ellos parte del cálculo de que su valor político viene de esa diferenciación que han hecho con otros diputados y esa diferenciación parte precisamente de la capacidad de cumplir la palabra. Sí, pudieron haber mostrado ayer su relevo, pero me parece que parte del mensaje es que lo importante es lo que trataron de proyectar es la causa y no la persona porque ellos ya habían anunciado el movimiento Vamos y ya se habían anunciado ellos como digamos como fundadores o como inspiración o como mentores de este movimiento Vamos. Entonces sí hay un relevo y yo no sé nuevamente si podemos pienso yo porque son otros tiempos es otra generación es otra manera de hacer política y yo no sé si podemos digamos tan tranquilamente catalogar de ingenuo o fracaso o digamos amateur una forma de hacer política cuando nadie puede negar que han sido exitosos obviamente les falta les falta mucho por aprender y mucho por proyectar pero yo creo que han sido exitosos vamos a ver si esta decisión fue la correcta pero lo que quería decir es que no es una decisión romántica yo creo que es una decisión que parte de un cálculo político si es una forma distinta una forma en la que no estamos acostumbrados de hacer política no el cumplir su palabra el ser coherente con su discurso en fomentar nuevos liderazgos me parece que eso es lo que ha llamado la atención y estamos muchos estamos encerrados en la forma tradicional de hacer política que no tiene que ver con este tipo de discursos no está muy distante creo que también va a crear mucha expectativa que creo que también es lo que están preparando ellos están preparando para presentar a sus nuevos relevos a sus relevos están preparándose para presentar a sus relevos y creo que esto genera algún tipo de expectativa de que ellos ya no van a estar estén pendientes de lo que viene bueno hay dos posiciones en esta mesa no necesariamente irreconciliables pero yo estoy tranquilo con el hecho de que yo lo que creo es que hay que hacer una forma hay que utilizar una forma distinta de hacer política ellos la están la están poniendo la están visibilizando y es importante que el ciudadano lo compre aquí definitivamente con el tiempo nos va a decir si fue la mejor decisión un peligro de que definitivamente no los tengamos en la asamblea pero si hay un mensaje importante que ojalá el ciudadano no solamente es que va ahora a las elecciones como independiente sino el ciudadano que vota compre que compre ese mensaje de que tienes que escoger el que cumple su palabra sí, sí pero ellos tienen todavía ellos tienen todavía dos años en la asamblea actual sí, correcto dos años que son dos años que son supremamente importante y dos años que hubiesen quedado debilitados en su cualidad principal de diferenciación no, yo estoy segura que los colegas o ellos han ganado en este en este en este camino enemigos como se gana enemigos cualquier político y sobre todo un político que tiene un discurso anticorrupción y que se ha enfrentado a distintos digamos grupos políticos entonces yo estoy segura que de aquí al final de la legislatura les hubiesen sacado en cara mil veces que no cumplieron la palabra entonces por eso por eso yo pienso que es parte de un cálculo político un cálculo político que al final puede ser bueno o malo para el país no sé si el país ganó o perdió ayer pero lo que yo sí estoy convencida es que no fue una decisión romántica de inmolarse fue una decisión racional y que parte de un cálculo político que podemos compartir o no podemos compartir yo yo al final no sé que es una decisión difícil y creo que tomaron el camino el camino de lo correcto de lo correcto incluso para su propia imagen en los dos años que le restan en la asamblea hay algo en lo que sí estoy de acuerdo con Fernando que es eso que cuando tú cedes tu espacio en la política otro viene y lo llena y a qué me refiero con esto ojo con cuáles son los candidatos independientes que se van a presentar sabemos que hay movimientos políticos partidos los tradicionales que van a disfrazar a camuflajear figuras de independientes para tratar de llenar esos espacios entonces el ciudadano el votante tiene que estar muy claro a quién elige creo que el filtro que está haciendo vamos es importante creo que es muy importante darle seguimiento porque sí tenemos conocimiento de que los partidos tradicionales figuras de la política tradicional van a disfrazar independientes que realmente van a responder a partidos políticos y me parece que hasta ahora lo que ha demostrado el filtro de vamos va a ser importante para garantizar que definitivamente pueden ser candidatos potables bueno yo sí creo que hay romanticismo sí creo es posible que haya una estrategia pero creo que es una estrategia complicada creo que que no no hay no hay mucho la política tiene que ser realista y bueno yo espero que que tengan algún nivel de éxito y y que podamos seguir con el mayor detenimiento posible la forma en que se articula por ahora yo no no repito salvo los dos cabildos que se han hecho uno en el parque huracá y el otro en el remón cantera yo no veo una una consistencia orgánica a esta a esta propuesta política que yo de corazón puedo compartir pero en mi opinión es una visión que le falta calle bien vamos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos vamos a hablar de educación vamos a hacer un análisis sobre el diagnóstico que hizo la ministra de educación al cumplirse el primer trimestre del año escolar 2022 que es el primer trimestre de los estudiantes una vez regresaron a las aulas de clase luego de dos años de escuelas cerradas yo les recuerdo usted está inmensa de periodista aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día pausa regresamos en minutos con el tema educativo la liga de naciones de la CONCACAF la disfrutas en TVMAX mañana nuestra cele va por su segundo choque ante una guerrilla onceno caribeño que espera dar la sorpresa pero aquí en casa la cele tiene la última palabra Panamá frente a Martinica mañana a las 7 de la noche en la liga de naciones de la CONCACAF por supuesto junto al mejor equipo TVMAX tus ganas tu sudor esa energía para probar que lo puedes todo por ti por tus hijos ese esfuerzo para estar saludable ese poder para proteger a todos ese minuto más ese kilómetro más hidrátalo con Deporade porque tu esfuerzo vale la vida lo marcó para siempre todo sucedió de pronto pero terminé entrando al infierno el destino le dará otra oportunidad su hija tiene unas fotos si esas fotos llegan a la policía en vez de a mí su hija va a morir de hacer justicia o yo estoy cerca de usted o los hombres hermanos y conocer el amor me enamoré de usted señorita no te pierdas la historia del guardaespalda que se transformará en el primer héroe turco de la televisión la verdad pronto por TVN junio nos vamos a la parte inicial del primer episodio la dejita hacia el jardín central pasa por tercera y el juego se empata por TVMAX de lunes a viernes en Somos la CL mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte importante resaltar lo que pasa en nuestra liga junto al mejor equipo de deportes Ricky Casa Salva Saldaña y el gran Julio Chebelú Somos la CL de lunes a viernes a la una de la tarde por TVMAX un equipo mundial va por la copa vive la pasión con el mejor equipo TVMAX camino a Qatar ya está llegando Panamá directo a los estudios de TVN el secreto mejor guardado y que todos querrán descubrir ¿Quién es la máscara? el evento televisivo del año pronto en TVN hoy finalmente vuelven a verse las caras porque quienes en algún momento fueron aliados ahora estarán en contra Yankees de Nueva York frente a mellizos de Minnesota a las 6.30 de la tarde el duelo que no te querrás perder en el mejor béisbol del planeta junto al mejor equipo por TVMAX les reitero la bienvenida a mesa de periodistas este miércoles 8 de junio gracias por acompañarnos Axel Rivera les saluda en compañía de Sabrina Bacal y Fernando Martínez bien vamos a hablar ahora de tema educativo el pasado lunes la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos hizo un diagnóstico al cumplirse el primer trimestre del año escolar 2022 es el diagnóstico sobre los primeros tres meses luego de que los estudiantes regresaran presenciales a clase había una educación a distancia dos años de escuelas cerradas educación a distancia que definitivamente pasó dura factura al estudiante panameño y a la educación Panamá fue el país que más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas nos ha pasado dura una dura factura bien para poner en contexto y entender el tema analizarlo presento a Nibia Roxana Castrellón ella es especialista en temas educativos lleva años analizando este tema ha sido parte del COPEME el Compromiso Nacional por la Educación Nibia buen día bienvenida gracias por estar con nosotros buenos días gracias por invitarme te comento en la entrevista que la ministra le dio a Castalia Pascual en Noticias AM ella presentó de verdad un diagnóstico alarmante de varios temas de ausentismo de deserción escolar de problemas de escritura y lectura la capacidad de los directores del manejo de los fondos del FESE el rol de los docentes ante los nuevos retos habló hasta de problemas de alimentación de los estudiantes si bien es cierto has visto una gama de problemas todos difíciles de atender incluso yo te pregunto cuál es cuál es el más grave y cuál debe atenderse primero para tratar de empezar a solucionar este problema bueno todo lo que mencionas es muy importante pero también lo sabíamos yo pienso que en estos dos años todo ese diagnóstico de las posibles consecuencias de una educación a distancia y de no estar cerca de los niños ya sabíamos que esto podía ocurrir ahora hay un elemento que sí hay que traer a la mesa que para mí es el más importante y relevante y urgente en este momento y es el tema de la nutrición de los niños ha pasado que anteriormente y por dos años las escuelas al estar cerradas los niños no tenían acceso a su alimentación cuando estaban en los comedores escolares su comida caliente la galleta nutricional la leche y la crema nutritiva entonces ¿qué pasa? hay un problema de desnutrición que se hace muy evidente cuando uno puede observar a los niños en las escuelas en este momento es fundamental hacer los análisis de peso y talla de los estudiantes hacer todo un proceso remedial en caso de desnutrición si hay que darles hierro hacerlo si hay que desparasitarlo hacerlo también por supuesto darles todos los nutrientes necesarios para evitar que esos cerebros queden sin nutrición y queden atrofiados de por vida y por eso me refiero primero a nutrición porque lo otro podemos tratar de arreglarlo en el tiempo cuesta mucho trabajo no es sencillo pero el tema de desnutrición si es apremiante sobre todo porque si hay muchos cuadros y se reportan casos incluso de niños que van por días seguidos sin alimentación a las escuelas tradicionalmente Roxana el problema de desnutrición se veía en escuelas en áreas rurales ese escenario también lo estamos viendo en escuelas en áreas metropolitanas a la ciudad capital definitivamente claro que está ocurriendo también en las escuelas del área metropolitana está ocurriendo porque el fenómeno que se dio tan disruptivo con la pandemia que muchos padres de familia quedaron sin trabajo sin perjuicio del hecho y es importante insistir antes de la pandemia ya uno de cada tres niños panameños era pobre multidimensional al ser pobres multidimensionales eran ya niños que tenían problemas de nutrición de cuidados primarios de educación de salud también por supuesto temas de acceso a internet y de vivienda y servicios básicos entonces esta situación se ha hecho incluso más acuciante y es por eso que nosotros tenemos que atenderlo y si hay problemas en áreas metropolitanas en provincias cercanas hay casos de desnutrición que se están encontrando en todo el país Saberina Bacal tiene pregunta con este diagnóstico con este cuadro tan preocupante que has visto que le recomendarías a las autoridades porque creo que en este caso no es solamente Ministerio de Educación también Ministerio de Salud que le recomendarías como digamos plan de urgencia o plan de emergencia para intentar recuperar el tiempo perdido en este caso en la desnutrición infantil yo pienso que hay que hacer una intervención interinstitucional y también multisectorial hay un llamado a todas las fuerzas vivas del país para que colaboren incluso en las escuelas que estén cerca para que esos comedores escolares estén operativos porque el otro problema es que tenemos 3.150 escuelas y solo 600 comedores operativos de los más de 1.200 en el país entonces necesitamos tener los comedores operativos necesitamos que instituciones como el Ministerio de Salud por supuesto el IMA si es necesario CENIAF incluso actores del sector privado hagan lo necesario para que todo esto funcione obviamente con el MEDUCA que debe llevar adelante lo que les corresponde con el programa de alimentación que tiene el Ministerio de Educación pero si debe hacerse ya y peso y talla le corresponde al Ministerio de Salud que debe colaborar con las escuelas eso se hace en las escuelas para verificar los centros de salud en las áreas donde están las escuelas cuál es la situación real de los niños hay que entender algo por ejemplo hay escuelas que están a minutos de la ciudad que atienden poblaciones originarias entonces también en el área de la ciudad incluso en Cerro Viento Rural entonces hay que analizar muy bien qué es lo que está pasando y tomar medidas inmediatas yo creo que incluso los gobiernos locales tienen mucho que hacer y también quiero hacer un llamado justo que ustedes están hablando tanto de los diputados yo creo que en este momento sí tienen que mostrar esa solidaridad con los circuitos a los que atienden dándoles respuestas porque allí sí hay una agenda de trabajo que hay una forma muy directa de retribuir a quienes le dieron la confianza con su voto Nando Martínez bueno yo he escuchado y he visto en ciertas propaganda estatal que hay algunos programas creo que hay uno que se llama Colmena que lleva adelante el Mides yo siento que hay algunos esfuerzos destinados a atender el tema de la pobreza pero que de alguna manera todavía no alcanza una cantidad importante de la población y que esto obviamente se refleja en la realidad que nos estás contando pero hay al menos una estrategia definida de intervención y mi pregunta es ¿por qué el Ministerio de Educación yo sé que tiene demasiados problemas no asume el liderazgo porque la verdad sea dicha de nada nos sirve saber que un estudiante tiene problemas de lectoescritura si ese estudiante llega con hambre al salón de clases o llega con varios días sin haber ingerido alimentos aunque tenga el mejor docente aunque le pongan el internet aunque le den varias computadoras no nada va a servir si esa persona y ese estudiante no está alimentado entonces el principio de que cualquier estrategia para recuperar el tema de la educación que a su vez es el camino para el desarrollo del país por cierto no perdamos la perspectiva o sea sin educación sin transformar la educación y sin una educación de calidad no habrá desarrollo entonces pero lo inicial lo básico es que la persona no llegue al aula no se presente ante su maestro con hambre si totalmente de acuerdo con tu planteamiento Fernando si hay programas yo creo que viste en el clavo el tema es alcance fíjate que interesante creo que en la entrevista que la señora ministra dio a Castalia hablaba justo que el programa Colmena había llegado aproximadamente 264 escuelas creo que es la cifra que mencionó que se planteaba para el año próximo llegar a mil escuelas el tema al final es alcance y además quiero insistir hay un factor disruptivo porque el plan Colmena fue enfocado antes de la pandemia y se enfocó justo en los distritos más pobres que eso es muy importante y tomó en cuenta el índice de pobreza multidimensional es un instrumento técnico con lo que se construye el plan Colmena no es algo que fue sacado de la manga ahora bien todo el mapa cambió al haber situaciones y yo te lo digo porque como mentora en Jóvenes Unidos por la Educación hemos visto casos de muchachos que tenían situaciones socioeconómicas que uno consideraría muy cómodas y al final han perdido una serie de recursos que antes tenían y han tenido que recurrir incluso dejar la universidad empezar a trabajar hacer muchas cosas y justo nosotros nos toca aconsejarles porque el primer consejo siempre es que no dejen de educarse entonces sí cambió el escenario y ante ese escenario cambiante nosotros tenemos que comprender que debe haber agilidad flexibilidad compromiso y alianzas estratégicas y quiero enfatizar en el tema de las alianzas estratégicas esto no lo va a poder hacer el Ministerio de Educación solo necesita aliados y también aliados desde la sociedad en otros países por ejemplo se utiliza alianzas con los productores cuando están casi por hacer que los productos caigan en merma que no se van a utilizar se brindan a los comedores escolares se puede hacer muchas cosas lo que no se puede permitir es que nuestros niños y niñas dejen de comer en un país con un producto interno bruto como el nuestro porque créeme que yo como ciudadana y hablo con el corazón en la mano no puedo sentirme tranquila en las noches sabiendo que esto está pasando y me siento muy feliz de poder expresárselo a ustedes y al país para que se entienda el nivel de complejidad y de afectación porque tenemos una niñez que está sufriendo porque el dolor de no ser cuidados el dolor de no tener recursos lo hace muy complicado para ellos y también nos pone a las puertas de situaciones a futuro de conductas antisociales o incluso de delincuencia sería terrible si no hacemos lo correcto en este momento obviamente con intervenciones en salud socioemocional con lo correspondiente en el tema educativo yo estoy totalmente de acuerdo pero tiene que ser una estrategia holística y fundamental también y se me había olvidado mencionarles si tenemos los comedores andando sabemos que es un factor de retención escolar es muy probable que nosotros podamos combatir la desnutrición y al mismo tiempo efecto carambola vamos a lograr retener más alumnos que van a la escuela por esa comida caliente así es eso iba Anivia desnutrición y pobreza definitivamente están totalmente relacionadas a otro problema que está golpeando la educación en Panamá que es el ausentismo y la deserción escolar y como tú has dicho que el estudiante tenga un plato de comida tenga un vaso de leche es un incentivo en medio de tantos problemas sociales que puede tener la familia es un incentivo a que se mande el estudiante y que los padres que mande el estudiante a la escuela y que los padres hagan todos los esfuerzos para que el estudiante se mantenga dando clases pero definitivamente eso fue otro diagnóstico de la ministra los niveles de ausentismo alarmantes deserción escolar en números peligrosos y yo también hago la relación de que paralelo a que la ministra estaba diciendo eso el ministro de seguridad estaba hablando que cada vez se están registrando más casos de hechos delictivos en donde están menores de edad involucrados ¿qué hacer? además de la nutrición ¿qué se está haciendo para tratar para garantizar que el estudiante no abandone el aula de clase en medio de tantos problemas sociales? muy importante la ministra lo mencionó también en la entrevista con Castalia el hecho que en su momento el COPEME desde que se retornan a clases por modalidad virtual se hace evidente la situación de que hay 75% de asistencia en modalidad virtual y hay un 25% que en un principio no se conectaba en ese momento el COPEME ofrece al ministerio de educación un protocolo que es la red de retención y reinserción escolar que promueve una alerta temprana para que efectivamente no exista esa situación en donde nos damos cuenta que los alumnos salen del sistema justo al final del año escolar cuando se reporta eso es inaceptable y eso ha estado ocurriendo por años en Panamá precisamente las cifras frisaban los 14.000 estudiantes anuales y 46.6% en el año 2018 era de premedia pero también hay un porcentaje importante de alumnos que estaban desertando en primaria y también en media entonces ya se sabe justo hablábamos ayer sobre el hecho de que en los centros de cumplimiento donde hay menores de edad hay chicos que en su inmensa mayoría son desertores escolares y con problemas de lectoescritura de comprensión lectora y de matemática básica y eso hace que nosotros tengamos que comprender que si invertimos en educación si enfocamos nuestras energías y hacemos sinergia en las escuelas nosotros vamos a tener la posibilidad de tener cárceles más vacías que es lo que nos interesa y menos muchachos involucrados en actos antisociales eso es una realidad y además tengo que mencionar algo y quiero hacer un llamado para que se considere la educación inicial cero a tres años porque también se sabe que los niños que están en edad de educación inicial cuando se hace lo correcto porque ahí se forma el apego y justo es lo que no tienen los niños que tienen pobreza multidimensional resulta ser que cuando se puede lograr a través de una buena educación inicial que no la tienen los niños más necesitados en Panamá la cobertura es muy muy pobre en el sistema oficial sí aprovecho que usted mencionó el COPEME para referirme a la necesidad de que en materia de transformación educativa existan compromisos y estrategias de largo plazo fíjese nosotros hicimos un TVN investiga sobre el tema educativo y una de las cosas que se verificaron sobre la marcha fue que en la administración pasada se gastaron cientos de millones de dólares enviando creo que a miles de profesores a supuestamente aprender inglés a universidades de los Estados Unidos se hizo una evaluación posterior de esa inversión creo que solo el 15% de todos los docentes que fueron que recibieron estas becas podían alcanzar un nivel de certificación de inglés y no y no me quiero referir solo a eso sino que cada cinco años llega un presidente cualquiera que este sea con su librito bajo el brazo unos regalaron computadoras que al final las computadoras no estaban integradas al al sistema otros becan profesores o sea se despilfarra el dinero y no se orienta hacia lo que es esencial ahora tenemos el COPEME y el COPEME representa un conjunto de compromisos y estrategias obtenidos en base a un consenso importante en el que participan todos los actores dígame cómo cómo ve usted esto si esto va a tener o va a resolver la garantía de un proceso continuo como debe ser en materia de transformación de la educación esa pregunta es muy interesante yo tengo el problema cuando tengo que contestar eso como a mí me tocó participar en el diálogo compromiso nacional por la educación y en el presente represento al consejo nacional de la empresa privada en el COPEME de pronto estoy un poquito sesgada creo que no voy a hablar lo más técnicamente posible en realidad los acuerdos del compromiso nacional por la educación que son 37 políticas públicas y 241 líneas de acción en 5 ejes que tienen que ver con equidad calidad formación docente inversión y gestión administrativa son políticas públicas que deben ser implementadas una de ellas que está en el plan de acción meduca COPEME nosotros hemos enfatizado que es una de las primeras si no la primera que hay que hacer justo con sistemas de información que es la de descentralización parte del problema que estamos viviendo hoy en el sistema educativo es porque tenemos un sistema educativo demasiado centralista y eso hace muy difícil la implementación a nivel de las regiones y de las escuelas nosotros necesitamos escuelas más autónomas y más comprometidas con lo que ocurre en la escuela no dependiente de tanta instrucción sino que ellos mismos se empoderen como comunidad educativa en cuanto a lo que ocurra concretamente con relación al COPEME el presente sigue muy operativo y al final para su servidora es la gran esperanza en la educación en Panamá tengo que decírselos yo creo que aquí no vienen más diálogos no van más diálogos el que le diga a usted que hay que sentarse para dialogar de verdad que no ha sido un espectador atento ni siquiera no es necesario ser protagonista ser un espectador atento porque ha habido todos los acuerdos importantes y relevantes inclusive los acuerdos de compromiso fueron actualizados con la crisis de la COVID-19 a través de todos estos protocolos incluso el de la red de retención y reinserción escolar y hasta con una política de educación a distancia y una estrategia para el retorno a clases se hizo hasta un protocolo de bioseguridad que se propuso en abril de 2020 anticipándonos al tema del retorno a clases yo siento que no hay que aceptarle a ningún político y voy a ser muy dura en esto a ningún político que venga con una oferta para el próximo periodo de pronto de elecciones de nuevas políticas educativas sacadas de la manga la verdad es que ahí estuvieron 17 gremios magisteriales estuvo la empresa privada el consejo de los trabajadores estuvieron los educadores la academia los estudiantes los padres de familia los ONGs educativas y el ministerio de educación como un actor más hoy complementa ese trabajo la secretaría nacional de ciencia y tecnología incluso hay una representación de la asamblea nacional de la comisión de educación cultura y deportes en mi opinión lo que hay es que fortalecerlo porque lo que pasa acá es que a veces creamos las instituciones y no les damos esa fuerza esa garra para poder seguir adelante y que no dependa de las personas que sea una institución muy técnica que esté al servicio del país rindiendo cuentas a menudo y sobre todo siendo ese ese ente que acompaña al ministerio de educación porque no ejecuta le toca al ministerio ejecutar las políticas públicas que ya han sido acordadas por consenso ojo porque acá no era por votación era por consenso así que tiene una fortaleza y un rigor muy importante que no puede ser desechado Sabrina Bacal definitivamente que más diálogos sería inaudito con el estado actual de la educación hablamos un poco del tema de deserción y hablamos del tema de la desnutrición y no hemos hablado de otro tema que tiene que ver con las carencias académicas que han quedado después de dos años prácticamente perdidos en educación Rosana ¿cuál sería para usted la mejor estrategia desde el punto de vista académico para recuperar el tiempo perdido? Excelente pregunta gracias Sabrina por la pregunta te cuento ya existen varias herramientas y en este momento las herramientas ya las tiene el Ministerio de Educación lo que se necesita es que se ejecuten a nivel de los centros educativos y aquí yo sí quiero hacer un llamado porque esto tiene que ver con los directivos y con los educadores y a los padres de familia también porque deben preguntar hay hay un elemento fundamental que son los derechos fundamentales de aprendizaje establecidos en su momento para tener claro qué deben saber los niños con qué profundidad y qué deben saber hacer con esos conocimientos están en todas las materias básicas en primaria ciencias ciencias naturales ciencias sociales matemática y español hay que verificar que los niños sepan estos y tengan estas competencias que dan justo conocer y saber los derechos fundamentales de aprendizaje y esto es a través de la observación no es a través de notas o evaluaciones numéricas por el otro lado hay un programa que hizo el ministerio de educación muy importante que es el programa prisa con el laboratorio latinoamericano innovación investigación educativa para américa latina y el caribe suma y este programa es un programa de recuperación de aprendizajes basados en un enfoque integral tomando en cuenta la parte socioemocional y tiene cuatro componentes el primer componente tiene que ver con la comprensión lectora que es vital para que haya aprendizaje en todas las demás áreas el segundo componente tiene que ver con la retroalimentación formativa que debe dar el educador y así los niños pueden aprender desde el error el educador debe sentarse con el niño y explica toda la metodología y la estrategia lo tercero tiene que ver con el aprendizaje colaborativo y ahora eso sería muy relevante porque los niños hoy día tienen la situación que en un salón de clase hay muchachos que han logrado todos los aprendizajes mientras que otros están rezagados es como si fuera una escuela multigrado entonces con este aprendizaje colaborativo se pueden ayudar y aprender entre ellos y por último los aprendizajes socioemocionales tomando en cuenta que los muchachos han estado muy afectados por el tema del encierro no ver a sus compañeritos la parte de socialización incluso conexiones neuronales que no se dieron a tiempo en ese aspecto y es muy importante tomarlo en cuenta todas estas estrategias y todos estos manuales que están en línea en el portal del Meduca fueron desarrollados tomando en cuenta las estrategias que a su vez han tenido impacto en todo el mundo para aprendizajes post-COVID entonces es asunto de implementar también está tal que es aprendamos todos a leer y es muy importante que enfaticemos en eso a mí me impresionó mucho una visita que hice hace poco a una escuela y un niño me respondió un niño de tercer grado me respondió cuando yo le pregunté por qué estaba contento de volver presencialmente a las aulas y me dice bueno porque quiero aprender a leer entonces tenemos estos problemas tenemos que enfrentarlos aquí no es escondiendo nada debajo de la alfombra sabemos que hay una crisis es una crisis mundial no es algo que atañe solo a Panamá es algo que ha pasado a nivel global y nuestra única respuesta puede ser y tiene que ser ayudar a nuestros niños para poder superar estos escollos porque es nuestra responsabilidad como adultos ¿por qué todavía no tenemos un sistema vigoroso de actualización docente yo veo mucho en temas de educadores que siguen amarrados al viejo librito y el viejo librito si no funcionaba antes de la pandemia ahora después de la pandemia está peor y también escuché a la ministra decir que de parte de los docentes no ha habido una creo que es el 50.4 no estoy seguro si es esa cifra la participación de docentes en los diplomados que se han puesto a disponibilidad de los docentes 50.4 de los convocados significa que un 40 y algo no decidieron no participar también creo que hay un tema de insuficiente capacidad online de los docentes sé que el Meduca puso o creó el programa Ester creo que se llama o sea que se han estado incorporando las herramientas pero el proceso de participación del no diré que todo sino de una parte de los docentes todavía es insuficiente para el tamaño del reto que tenemos ¿qué hacemos con estos temas profesora? miren aquí hay que hacer un llamado a atención a aquellos docentes que no se han capacitado o no utilizan como deben las herramientas y las oportunidades que se les brinda yo creo que es un tema de responsabilidad ojo el Ministerio de Educación tiene herramientas para que esto pueda ocurrir aquí tiene que haber una dirección regional que sea vigorosa supervisores a nivel de los colegios y los propios directores que ejercen su rol con un liderazgo también para que haya excelencia y calidad educativa a nivel de los colegios es que pareciera ser a veces que es una decisión individual yo pienso que no es tan individual nada y les voy a explicar porque la ministra ha sido muy elegante diciéndole por favor pasen a los cursos yo siento que si usted está en una emergencia educativa si usted tiene que formar a muchachos del siglo XXI aquí tenemos que ser amables pero también tenemos que ser firmes y eso empieza con las direcciones regionales porque obviamente la ministra no puede sola esto es un equipo de trabajo que tiene que hacer un esfuerzo y debe haber planes en cada centro educativo hay lo que se llama el plan el plan educativo de centro el PEC entonces parte del PEC debiera incluir en absolutamente todos los centros educativos cómo se van a actualizar a través de formación continua a sus educadores y cómo lo van a aplicar en aula ojo porque ese es el otro el otro aspecto tú puedes capacitarte pero si tú no lo aplicas en aula es simplemente un ejercicio intelectual y nosotros no queremos educadores intelectuales sino queremos líderes pedagógicos en el aula que transformen a través de su acción la vida y el presente y el futuro de nuestros niños en otros países profesora el docente va cinco días a la escuela a dar clases y un día es de actualización y capacitación un día de todos los días de su periodo laboral eso tiene que ser no sé algo constante sistémico porque todas las cosas están cambiando y cambia la tecnología cambia el programa cambia Esther Esther se llamará de otra forma más adelante cambia el conocimiento mismo se está renovando de forma permanente lo que hoy lo que hoy aprendimos de química posiblemente en X tema de química ya cambie mañana con un nuevo descubrimiento entonces todas estas cosas implican una permanente actitud de actualización tengo una última pregunta relacionada a al tema de una propuesta que hizo la ministra de flexibilizar las cargas horarias en base a fortalecer las materias en las que estamos más deficitarios que creo que son matemáticas y español eso cómo se va a hacer esa pregunta es interesante un poco es enfocarnos en la parte fundamental a ver y quiero un poco retrotraer nosotros en Panamá antes de la era pandémica nosotros incluso tuvimos un retroceso en las pruebas ERCE con relación a las pruebas ERCE de laboratorio latinoamericano de calidad de la educación de la UNESCO eso qué significó que de haber tenido una deficiencia de alrededor de 5 de cada 10 muchachos en lectura comprensiva en tercero y sexto grado nos fuimos a 6 eso fue antes de la pandemia entonces ahora esto es mucho mayor y especialmente en el grupo de niños que iniciaban la lectoescritura por supuesto que hay una situación muy complicada y hay casos de niños en cuarto o quinto grado que no saben leer y escribir correctamente habiendo dicho eso nosotros lo que consideramos es que tenemos que hacer todo lo necesario para que en la práctica nosotros podamos enfocarnos en estos niños diagnosticarlos poderles dar esas competencias en lectura y en matemática porque de eso dependen todas las demás asignaturas por eso entiendo que la ministra se enfoca en esa necesidad de atender los déficits en lectura y matemática consciente del hecho que de no hacerlo ellos van a ser candidatos para ser desertores escolares entonces es esa eso de privilegiar estas asignaturas al final del día va a promover que puedan ser exitosos en las demás asignaturas pero si una persona no comprende lo que lee o no sabe escribir correctamente o no tiene matemática básica no va a sobrevivir a la premedia en séptimo grado van a ser muchachos que van a dejar la escuela cuando dejan de ser evaluados por promedio en todas las asignaturas y empiezan a hacerlo individualmente por asignatura así que mi recomendación en ese sentido es que se comprenda la razón de ser que se enfoque y que obviamente acá sí se necesita algo y quiero ser en eso reiterativa necesitamos mucha evaluación de avance de estos procesos no es que vamos a desechar las materias sino que tenemos que ir evaluando qué progreso han tenido los estudiantes para ver si en efecto la estrategia está funcionando porque parte de los problemas que hemos tenido en Panamá y ustedes se refirieron en su momento un programa de inglés que no tuvo el éxito que se esperaba a pesar de inversiones de millones y millones de dólares pienso que fue porque no hubo el seguimiento y no hubo indicadores de progreso y todo de logro y análisis de resultados incluso a través de terceros a veces necesitamos que alguien audite lo que uno hace es un poco lo que necesitamos como sociedad y que en efecto no se deje sola las escuelas y que después diga ah no es que no pudimos o no tuvimos éxito esa no es la idea la idea es que aquí haya un acompañamiento un seguimiento para que esto tenga impacto Roxana también la ministra habló de del temor que tienen algunos directores de escuelas de administrar el dinero del FESE el FESE es el que suministra el dinero para resolver muchos de los problemas estructurales en los que generan las protestas en los que generan los cierres los paros de los padres de familia molestos porque los baños no funcionan molestos porque la pluma de agua no funciona porque los gimnasios están sucios de excremento de aves o sea como convertimos también este docente que se convierte en director como lo hacemos un administrador como lo convertimos en administrador de estos recursos la capacidad de tener de administrarlos para poder resolver esos problemas inmediatos problemas que no tienen que esperar que entre la ministra de educación a resolverlos pero por supuesto es más el último número que manejo en cuanto al acumulado del FESE son 83 millones de balboas que no se han utilizado que no se han utilizado y ese dinero está allí y eso es grave ¿por qué es grave? porque al final del día a través del FESE también se procuran los fondos para los comedores escolares entonces tenemos que hacer que el FESE funcione y los directores tienen que hacer lo necesario para que ocurra eso sí de una manera correcta porque también hay casos y a uno le llegan muchas informaciones de todas partes en donde se utiliza para decorar de pronto la oficina de un director esa no es la idea el FESE se tiene que utilizar para que los muchachos tengan mejores condiciones para su aprendizaje eso significa laboratorios computadoras equipos medidas de bioseguridad por supuesto la parte de alimentación para cosas que beneficien al alumno y en eso yo quiero ser enfática porque al final del día a veces no nos damos cuenta que la razón de hacer un sistema educativo son los niños no son los adultos no existen para los educadores ni para los directivos ni para nosotros sociedad civil o los padres de familia existen por y para los niños y tienen que enfocarse los recursos para que ellos tengan mejores y más apropiadas oportunidades de aprendizaje Nibia Roxana Castrellón especialista en temas educativos gracias representante del CONEP ante el COPEM gracias Nibia por el análisis entender hemos ampliado aún más el análisis al diagnóstico que presentará la ministra de educación en este primer trimestre una situación compleja porque estamos hablando de problemas que solamente pueden ser resueltos con la participación de múltiples actores incluso la sociedad civil incluso el sector privado Nibia muchas gracias vamos a estar pendientes a ver cómo enfrentamos estos problemas solamente una cosita visto en el clavo esto no es un problema del Ministerio de Educación esto es un problema de nuestra sociedad muy probablemente en 10 años nadie se va a acordar quién estaba en el Ministerio de Educación pero sí vamos a vivir las consecuencias si no hacemos nada así que mi invitación es que nos hagamos parte de la solución y no de los que juzgan o hacen auditoría social explicando quiénes son los culpables al final sabemos quiénes van a pasar mal y son nuestros niños y jóvenes y no se lo merecen gracias Nibia vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial cuando regresemos vamos a repasar algunos temas que hacen noticias vamos a hablar un poquito del vale digital y subsidios yo les recuerdo usted está en Mese Periodista aquí tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día pausa regresamos en minutos la liga de naciones de la CONCACAF la disfrutas en TVMIX mañana nuestra CL va por su segundo choque ante una guerrilla onceno caribeño que espera dar la sorpresa pero aquí en casa la CL tiene la última palabra Panamá frente a Martinica mañana a las 7 de la noche en la liga de naciones de la CONCACAF por supuesto junto al mejor equipo TVMIX ya llegan los simulacros de apagón analógico y para prepararte te dejamos este consejo en la parte de atrás en la parte de atrás de tu televisor en donde aparecen las especificaciones técnicas busca las siglas de VBT si aparecen tu televisor está listo para la TDT y solo debes conectarlo a una antena si no aparece de VBT entonces necesitas comprar una cajilla digital y conectarla a una antena para más información ingresa en www.azep.gov.pa o llama al 183 una nueva superproducción turca llega a las noches de TVN recuerdas nuestra vida antes del pecado nuestra tierra nuestro origen una tragedia marcará su destino hemos caído a un pozo que no tiene fondo yo y el señor Aga llegamos a un acuerdo mi hermano me compió el cuidado de su hijo una herencia de amor y venganza Ciudad Cruel muy pronto por TVN de lunes a domingo las series de TV Max tienen todos los ingredientes para una buena historia yo me voy a morir aquí ¿por qué te frena? que me vea la gana cicatriz que no escuchó quesos policía de Chicago cuente el machete escuchen todos el sospechoso está en el lugar quiero un doctor que sepa lo que hace usted lo oiga usted lo hizo de lunes a domingo por TV Max un equipo mundial va por la copa vive la pasión con el mejor equipo TV Max camino a Qatar la novela la novela que en las tardes te entretiene tienes hambre porque yo sí te conmueve y mis hijos no sobrevivieron te enseña a valorar ustedes no saben nada sobre nosotros y jamás le he puesto una mano encima a mis hermanos señora llena de sentimientos reales tenemos que resolver nuestras cosas la novela número uno de las tardes nosotros no elegimos ser ricos o pobres la familia favorita de Panamá seremos una linda y gran familia feliz amor de familia de lunes a viernes a las 2 en TVN de lunes a domingo las series de TV Max tienen todos los ingredientes para una buena historia yo me voy a morir aquí ¿y qué? ¿por qué te frena? me vea la gana cicatriz que no escuchó que eso ¡eh! policía de Chicago suelta el machete escuchen todos el sospechoso está en el lugar quiero un doctor que sepa lo que hace usted lo hizo oiga usted lo hizo del lunes a domingo por TV Max gracias por acompañarnos en MES de Periodistas recta final del programa vamos a revisar algunos temas que hacen noticias hoy Fernando el próximo 30 de junio el presidente de la república tiene que tomar la decisión que va a hacer con el vale digital ¿no? el vale digital definitivamente que ha sido el subsidio de poner recursos poner dinero al panameño en su bolsillo para tratar de enfrentar no para tratar para enfrentar el golpe que le dio al empleo y a la situación económica la pandemia tiene más de dos años ¿no? si no me equivoco sin embargo el presidente había anunciado que se extendía hasta el 30 de junio y hay que definir qué va a pasar con el vale digital yo creo que yo creo que los escenarios están están montados están puestos para que el vale continúe no me parece que exista escenarios para eliminarlo en este momento el país tiene un enorme carga en materia de subsidios porque los subsidios en Panamá no son nuevos podemos hablar del subsidio del tanque de gas de 25 libras que tiene años de existir podemos hablar del subsidio a los transportistas de 100 millones de dólares que se acaba de aprobar o sea nosotros tenemos una carga en materia de subsidios a todos los niveles porque también hay subsidios a través de créditos fiscales a sectores empresariales pero yo creo definitivamente que en el escenario que tenemos en donde todavía la situación económica está golpeada donde no se ha podido recuperar el empleo donde muchas personas están viviendo de la informalidad bueno lo acabamos de hablar con el tema de educación el principal problema de educación según Niver Roxana Castrellón una experta en el tema es la desnutrición y está totalmente vinculada a la pobreza que va a pasar con el vale digital no veo la capacidad del gobierno actual y lo entiendo de eliminar esa ayuda a los parameños que muchos parameños esperan en el escenario que tenemos Fernando Martínez aquí estoy viendo una publicación de la Secretaría de Comunicación del Estado donde hace enumera 15 alivios económicos que mantiene el gobierno nacional por el alto costo de la vida correspondiente al periodo del año 2021 o sea el año pasado dice que entre estos 15 alivios significan unos 2.263 2.263 millones de dólares ahora bien en el caso del subsidio conocido como vale digital o para más solidario que fue extendido por un periodo de 6 meses en diciembre vence el 30 de junio o sea el 30 de este mes o antes del 30 de este mes o se reactiva se renueva por otro periodo el programa o termina aquí hay y este programa actualmente ha ido disminuyendo el número de beneficiarios llegó a ser hasta un millón de personas una cantidad según veo en el cuadro ahora serían algo así como 300 mil panameños que siguen recibiendo el vale la pregunta es uno este vale se entrega como consecuencia fundamentalmente de la pérdida del empleo como consecuencia de de la pandemia o de personas que como consecuencia de la pandemia o de la crisis generada por ella quedaron en la total y absoluta desprotección la pregunta es por qué si tenemos signos de crecimiento o de recuperación económica esa recuperación económica no se ha traducido no se traduce perdón proporcionalmente en la generación de empleos no hay una proporcionalidad entre el crecimiento económico y la generación de empleos lo cual va dejando como un remanente de personas que al no recuperar formas de ingreso siguen siendo subsidiadas y todavía es una cantidad importante 300 mil panameños es una cantidad importante y ojo reciben el vale digital y reciben también las llamadas bolsas del panamá solidario que representan al año 146.2 millones de balboas a razón de 400 mil bolsas por mes el año pasado no se si esa cantidad ha disminuido este año todos estos son temas que se van a complicar más con el advenimiento o el inicio de la política porque tristemente la política está asociada a una visión clientelista de la política la real política para asociar esto con lo que hablamos al principio y muchas personas pueden tratar de interpretar que eliminar estos subsidios podrían atentar contra el capital político de quienes nos gobiernan y pretenden continuarse en el gobierno es decir que están aspirando a la reelección entonces yo sí creo que va a haber mucha presión política para que estos subsidios se mantengan incluso hasta después de pasar a las elecciones porque habrá quien diga no cómo vamos a quitar este subsidio si quitar el subsidio se puede traducir en una herramienta para condenar la gestión de gobierno y en consecuencia en una acción que podría atentar con nuestra capacidad de mantener el poder político habrá personas que lo vean así estoy casi seguro luego hay una cantidad de otros subsidios subsidio a la tarifa eléctrica que beneficia un millón de hogares subsidio al gas licuado del tanquecito 25 libras las becas que da el IFARU que benefician un millón de personas el programa 120 a los 65 la red de oportunidad de Ángel Guardián etcétera al final del camino mi pregunta es qué tenemos que hacer como país para que el problema laboral el problema de la inserción productiva de las personas no obligue al Estado a mantener estos subsidios de forma permanente de forma de manera tal que representan de verdad una cantidad importantísima esto si vemos este total este total es más de lo que aporta el canal de Panamá casi dos veces es decir más de lo que de lo que no de la principal fuente o de provisión de fondos del tesoro nacional se va aquí pues entonces y este es dinero que debería invertirse en obras para el bienestar social para proyectos en las comunidades para proyectos de desarrollo comunitario para generar riqueza y empleo entonces es una paradoja que esta sea nuestra el trasfondo de las estrategias del Estado esto hay que cambiarlo pero cambiarlo desde una racionalidad económica y social y eso es lo que yo siento que no es más fácil darle largas y largas y largas y no resolver los problemas estructurales yo veo muy difícil que algún gobierno elimine alguno de esos subsidios o sea yo te pongo el subsidio del tanque de gas de 25 libras tiene cuántos años tiene ese subsidio tiene 20 años si no me equivoco un tanque de gas sigue costando 437 creo que es cuando debería estar costando 15 dólares una cosa así yo si creo que tienen un impacto importante pero definitivamente los subsidios deben deben tener algunas características deben ser medibles para saber si están dando resultados porque de nada ha sido un subsidio que tú utilices para combatir la pobreza y cada vez la pobreza sea mayor deben tener un tiempo estipulado y la gente debe tener claro que ese subsidio llegó por un tiempo y que después tiene que eliminarse espero que eso pase con el subsidio de los transportistas espero que eso no se quede pero párate un momentito en ese ejemplo el subsidio del gas perdón del combustible de los transportistas se puso con una condición no aumentar el pasaje y si tú ves el noticiero esta mañana te darás cuenta que la inmensa mayoría digo una buena cantidad de los transportistas están recibiendo el subsidio y están al mismo tiempo aumentando entonces aquí hay un problema de para qué sirve el subsidio porque el Estado o no le da la gana o no tiene la capacidad de castigar o reprimir a aquellos que reciben el subsidio y siguen incrementando el costo de la vida por la vida del pasaje entonces bueno aquí tienes un ejemplo tiene que haber una revisión de los subsidios yo si creo tiene que entenderse si los subsidios están dando resultados porque hay muchos subsidios para combatir la pobreza y no estamos exactamente no tenemos las datas que nos demuestren realmente que esos subsidios están dando resultados yo veo difícil que los gobiernos eliminen algunos de los subsidios esos subsidios llegan y difícilmente se quitan lo que si tenemos que tener claro es que difícilmente debemos crear otros a lo mejor podemos reenfocarlos porque ya los recursos por decirlo así están identificados pero yo no yo no creo no no es sostenible y yo quiero hablar de los subsidios a todos los niveles porque también aquí nosotros hemos cuestionado mucho ese crédito fiscal a ese crédito fiscal a proyectos hoteleros que no están dando resultados eso se sabe se están construyendo más infraestructura hotelera y donde están los turistas los turistas no están viniendo el subsidio debe ser a los pequeños emprendedores en materia turística en el interior del país o el financiar o el invertir en que los turistas lleguen a Panamá la situación de los subsidios es muy complicada y vamos a ver definitivamente las promesas de campaña para el 2024 porque el tema económico va a incidir va a impactar mucho en las promesas de campaña yo te recuerdo una promesa de campaña de una promesa de campaña que terminó en una acción que es el control de precios control de precios se supone que era por seis meses un año no sé ya va a cumplir siete años el control de precios no sé si está dando resultados según las mediciones de las codecos lo que ha permitido definitivamente no un abaratamiento pero que no haya encarecimientos considerables pero Panamá ha tenido un deterioro social y económico los subsidios están ahí pero no sabemos realmente si los subsidios están haciendo su trabajo de poner un alto a la pobreza o de mejorar la situación social de los panameños bueno lo hablábamos hace un minuto el problema de desnutrición y deserción escolar qué papel están jugando los subsidios no sé bueno vamos a ver qué pasa el 30 de junio Fernando ya terminando el programa no quería quiero recordarles que hoy es el acto inaugural de la cumbre de las Américas en horas de la tarde según la presidencia de la república la agenda del mandatario en la cumbre de las Américas Los Ángeles Estados Unidos una cumbre un poco deslucida si tú te has dado cuenta prácticamente no ha habido cobertura a nivel mundial tomando en cuenta que está el presidente de los Estados Unidos y toda la región reunida bueno menos sin sin México Nicaragua Venezuela y Honduras bueno sí o sea está muy deslucida la cumbre y eso y eso y eso está es evidencia en la cobertura de los medios de comunicación que ha sido mínima el presidente hoy va a participar en la inauguración de la novena cumbre de las Américas en el triato Microsoft en Los Ángeles estará Joe Biden es el que la va a inaugurar en horas de la noche el presidente Cortizo y la primera dama y el ministro de comercio asistirán a una cena con empresarios el CEO Summit de la cumbre de las Américas invitado por la cámara de comercio de los Estados Unidos hay imágenes cuando el presidente llegaba en horas de la noche de lunes para mañana el presidente tiene programada una reunión bilateral consumólogo de Chile Gabriel Boric es una de las pocas reuniones creo que es la única reunión bilateral que está confirmada y mañana el presidente de la república también debe dar su discurso ante los mandatarios presentes de la cumbre de las Américas Chile es uno de los más importantes usuarios del canal correcto y para el viernes el presidente asistirá a las demás de las sesiones plenarias de la cumbre un almuerzo ofrecido en honor a los presidentes y el presidente Cortizo debe estar de regreso en Panamá el sábado 11 de junio entiendo que la canciller va a participar de una reunión de cancilleres con el secretario de Estado Joe Biden también de Blinken perdón Blinken bueno con el secretario de Biden que es Blinken que es Blinken correcto bueno esta es la agenda que envió la presidencia de la república de estos días que toma mayor intensidad la cumbre de las Américas bien final de mes de periodistas no nos podemos ir sin presentarles las 5 noticias más leídas en tvn-2.com son las 5 del momento de mes de periodistas se las comparto en la número 5 funcionarios de compra de la caja del seguro social levanta amparo esto fue en horas de la tarde de ayer luego de varios días de negociaciones y conversaciones vamos con la número 4 resumen de noticias lo que debes leer antes de dormir el compendio de noticias preparado por el equipo de periodistas digital que le enviamos todas las noches para que usted duerma bien informado para que sepa cómo termina el día vamos con la número 3 procuraduría cierre investigación contra ser tv por difundir mensaje político del vicepresidente carrizo información que se dio a conocer en el día de ayer vamos con la número 2 ministro sucre reitera que panamá está preparada ante cualquier caso de virola del mono un mensaje reiterado se han preparado incluso sales en algunos hospitales del país de presentarse algún caso y la número 1 la más leída en tvn-2.com se las comparto diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva anuncia que no buscarán la reelección en la asamblea análisis extenso que hicimos hoy temprano en meses de periodistas bien final del programa gracias por acompañarnos hoy los esperamos mañana a las 8 en punto de la mañana Fernando Martínez nos vemos mañana hasta mañana Ricardo y Agustín gracias por el apoyo técnico de hoy yo los espero mañana a las 8 en punto de la mañana en el compromiso aquí tvn-radio 96.5 y tvmax les recuerdo 8 en punto de la mañana los espero mañana en meses de periodistas aquí con el análisis profundo y diferente que te pone al día hasta mañana meso de periodistas 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 meso de periodistas